Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que hoy les voy a traer una partida que fue la primera de este fin de semana de la World Cup, de la semifinal Fue la primera que jugué y no venía jugando hacía mucho, tipo posta que no estoy jugando casi nada Pero bueno, salió una partida muy buena que yo creo que les puede gustar mucho Y nada, eso, decirles que estoy streameando todos los días en Facebook, hasta estoy jugando juegos nuevos Por ejemplo el Rust que yo jugaba antes pero ahora estoy jugando de vuelta No sé, vamos a estar jugando GTA Roleplay y obviamente Fortnite también Así que nada, si se quieren pasar por los directos, pásense por mi Facebook que es CODG336 y está en la descripción Y nada, si me quieren ayudar un poco más aparte de eso pueden usar mi código en la tienda de Fortnite que es CODTV Si compran alguna skin me pasan fotos por Twitter y les voy a estar dando like por ahí Así que nada amigos, muchas gracias por todo, si se quieren enterar cuando estoy en directo Simplemente síganme en mi Instagram que va a aparecer ahora mismo en pantalla Y ahí yo siempre subo historias con el deslizar que ustedes simplemente deslizan para arriba Y les lleva derecho al directo Así que muchas gracias amigos, espero que les guste, dejen un like y nos vemos durante el video Chau 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 Mani fijate como va a empezar las peleas, va a empezar las peleas siempre con ventaja Ya vi a uno, no le dispare por disparar Oh my, ok, ok, ya me saco 50 de escudo de una Amigo, what the fuck? Oh man, encima se me laggea, me estoy diciendo en serio? Amigo que buena es el rifle, el rifle infantería, boludo Amigo, a uno le saqué todo el shield, en el aire Metido el jecho, le saqué todo el shield Amigo, lo que me puso fue... Igual no tengo la poquedera, tengo el rifle de infantería azul Ah, bueno, malísimo Ande la pochada Que paso, Ivan? Metieron media? Listo, está en coma Está en coma Uh, son rifter y chupa verga Listo, seguilo, seguilo, chase Man, está en coma, boludo No tenés chance, hijo de Ramil, eh? Te voy a seguir aunque me maten Metete en pvp, hijo de... Hijo de Ramil, boludo Te juro, boludo, no tienes chance, debe estar a 20 de vida, literal ¿Y vos? Yo estoy 200, boludo, estoy de ruta No, agarra el boloncho No puedo creer que se me escapa con el boloncho ¿Qué carajo? Se me escapó con el boloncho, boludo Hijo de Ramil, puta, este Qué suerte que tuvo, amigo What the fuck? Hay una fogata cerca de la cancha No hay, la niega Muerto uno, y era otro, eh? No es el mismo GG ratatouille Cuando sube una rata, morís rata ¿Está? Come on out Tengo el peor loot que se puede tener en agua Porque daha un poco , ya lu Madeleine Con el enero Kyle El Está ahí arriba Ahí va el ratatouille Quise romper el bolonche A ver dónde cierra Mira ese ahí Ay amigo, ay amigo Lo que me rozó ahí Ahí me rozó la muerte hermano ¿Qué querés que te diga? Me estoy recagando ¿Qué querés que te diga? Yo tengo que matar a uno ya hermano Estoy 100 de 180 de piedra boludo Y 400 de metal nada más Por una madera boludo No puedo boludo No puedo famear en ningún lado Está Gorilla Pero ese tirado buggy A ese boloncho en rodear A ese boloncho le voy a tirar buggy Si bien Se va para allá Ok No tengo rotación Nada boludo Se había dejado abierto Está de rúcula Mira cómo abre ese Si se llega Llega a abrir Y abrir la torreta boludo O sea Y subirse a la torreta Le tiro a la buggy Y rugeo Aquí para qué lado No me lo puedo creer hermano Te lo juro que no puedo creerlo Mi hermano La concha de mi hermana Viejo Claro Aquí para aquel lado Tengo full mats Ahora sí Ahora sí No la contás ni vos Pendejo Uy Yo estoy en el medio polar pigman Yo estoy en medio polar pigman Uy Estaba apretando la G para abrir el mapa Bolón Aquí está el retardo No 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 Este creo que tiene pocos mats Por eso está así peleándola Abrí Cagón Dale Amigo me va 40 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Ay dios! ¡Suscríbete! Me agasté muchos mats acá, eh. A ver, asomá de vuelta. No pude lutear eso, lo malo. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, cerró justo! El guachín. Hay que ir para aquel lado. ¡Suscríbete! ¡Es que es un cobrador! ¡No! ¡Nos, dos! ¡No! 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 Ah, tengo una arriba Ok No estoy luteando a nadie, man No tengo la escopeta recargada Bajé porque quería lutear a alguien, boludo La concha No, 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 no ¿Qué pasa? No, 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 gracias No, 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 no No, 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 no La gané, amigo Oh, my God La primera la gané, amigo Oh, my God Cinco de vida que dé Qué carajo, boludo La segunda la gané,Google